Bueno, buenos días mis amores. Buenos días mis... Buenos días mi vida. ¿Qué materia tenemos hoy mi amor? Hola Adrián. Hola mi amor. Hola Barahona. Buenos días Barahona. Buenos días mi vida. Buenos días mi vida. ¿Qué materia tenemos hoy mi amor? Matemática. Matemática. Estudios sociales donde estamos. Ya mi ley. Tenemos estudios sociales mi amor. Ustedes ya tienen que tener en la pared. El horario de clase. Ahí pegadlo en la pared. A ver mis amores. Hoy tenemos estudios sociales. Vamos a trabajar en hojitas de actividad de estudios sociales. Vamos a sacar hojitas. Yo se las voy a enfocar perfectamente. Se las puede enfocar. No, a ver, a ver. Ah no mamita me mandó un mensaje. ¿Dónde está el teléfono? A ver, vamos a trabajar mis amores. ¿Qué dice? Vamos a actividad. Taller la familia. Se llama la actividad... Escriba cuatro actividades que realicen familia mis amores. Escriba cuatro actividades que realicen familia. Saquen la hojita de actividad... Y vamos a hacer... A ver mi amor. Si estamos observando la hojita de la actividad Ailín, Holguita Matías Matías, ¿sí me escucha? Sí, mi amor Vamos a trabajar en la hojita de la actividad de estudios sociales Porque por el rato el internet se me pone lento Pero vamos a trabajar, ¿sí mi amor? No sé qué le pasa al internet A ver, vamos Escriba cuatro actividades que realicen en familia Una, dos, tres, cuatro Despacio, mi amor, y no vamos a hacer rápido Porque después terminamos muy rápido, ¿sí? Vamos despacio Kira, buenos días Kira Buenos días, mi amor Vamos a trabajar en la hojita de actividad Vamos a trabajar en la hojita de actividad de estudios sociales Estamos por la primera pregunta, ¿sí mi amor? Samir Buenos días, mi amor Samir, buenos días, mi amor Vamos a trabajar en la hojita de actividad de estudios sociales Buenos días, mi amor Buenos días, mi amor Buenos días, mi amor Vamos, saque la hojita de actividad de estudios sociales Que estamos trabajando por la pregunta, ¿sí? Uno Becky, buenos días, mi amor Vamos a trabajar en la hojita de actividad 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 Ah, ya, ah, ya, sí me escuchan. Ya, vamos a la pregunta número uno, ¿verdad? Ya estamos, ya hicieron la número uno. ¡Uy, yo no! Ya, vamos a la número uno, mi amor, vamos a hacer ya. ¡Mira, Holguita López! Ya, Holguita López, ¿ya terminaste? Ya terminé. Ah, ya, mi amor, los que no han terminado, vamos a seguir trabajando. Ah, no escribas cuatro actividades. ¡Sí, mi amor! Ya, vamos, cuatro actividades que realicen en familia. ¡Sí, mi amor! Ya, mi amor. ¡Hola! Ya, ya, ¿ya terminaste, mi amor? Muy bien, mi amor, ya terminó. Vamos a la número dos. Vamos a la número dos, vamos, esto ya vimos, ¿verdad? Que busquen las palabritas, mi amor. Bueno, vértice, la de color verde y la de, la de color azul, celeste, porque es celestito. ¿Tenemos derecho a una? ¡Vida! Muy bien, mi amor. ¡Viva! ¡Viva, mi amor! Muy bien, mi vida. Debemos ser tratados con... Igualdad. Igualdad. Igualdad, muy bien. Ya, ya estas son las de, lo dicho, con verticales de color, las que están de color verde. Bueno, mis amores. ¿Sí me escuchan bien, mis amores? Sí, mi amor, sí, el internet está lento, no sé qué les pasa. A ver, mi amor, estamos en la pregunta, en la pregunta número uno, ya, en la número dos. Pero, si tú no se tengo en internet, vamos a la número uno, mi amor, ¿sí? A la número uno, vamos. Escriba cuatro actividades que realizan en familia. ¿Sí, mi amor? A ver, mis amores, vamos, vamos, ya, vamos por la, este, algunos se adecuaron en internet, vamos por la número uno, escriba cuatro actividades que realizan en familia. Ahora vamos por la número dos, lea las definiciones y completa el crucigrama, ¿sí? Vamos primero por el vértice, ¿dónde está el color verde? Son los vértices. Sí, yo también puedo, hasta la caída. Mi amor. Ya, Matías, felicitaciones, mi vida, pero vamos esperando para sus compañeritos, mi vida. Ya, mire. Ya. Muy bien, muy bien. Es que se está, solo está ahí en, el internet se está yendo. Sí, solo va y se va y se va. Daini. No, es que se va y se viene en internet. Matías, muy bien. Sí, sí, sí. Eri, ¿ya terminó, mi amor? Sí, sí, sí. Becky, aquí está, Becky, está trabajando. Es que el internet se le va y se le viene, no sé qué les pasa hoy con internet a ellos. Está lento. Becky. Becky. Samira, está trabajando, mi amor. Daili, ¿está trabajando? Sí, Miss. Ya, mi amor, muy bien, muy bien. Este es un pequeño repaso que tuvimos, votamos para el primer parcial, si recuerdan lo que vimos en el primer parcial en Estudio Oficial. Miss, ¿qué se pone para, dónde dice, para pensar, opinar y actuar? Libertad. Libertad, muy bien. Libertad, terminarla. Muy bien, mi amor, muy bien. Muy bien, Becky. Ya terminó, Becky. Ah, ya, mi amor, muy bien. Vamos a esperar a sus compañeritos para trabajar todos en el libro, ¿sí? Sí. Carmen, Carmen. ¿Qué te salió feliz? Mis dos, ¿qué se pone? Tenemos derecho a acceder al servicio de... A ver, mis amores, es a mí. Salud. Salud. Muy bien, mis amores, sí se acuerdan, felicitaciones. Carmen, ¿estás trabajando en la gita de las actividades? Sí, mis. Ya, mi amor, muy bien. Abdul, no te observo, prende la cámara, mi amor. Mis, ya terminé, miren. Becky, déjeme ver, mi amor. Sí, sí, ella está trabajando, sí. Muy bien, Becky, felicitaciones, mi amor. Felicitaciones, mi amor. Gracias, mi amor. Ya voy a coger el libro, ¿ya? Ya, mi amor. Ella. Ella, creo que... Buenos días, mi amor. Peñerito. Buenos días, Ramírez, mi amor, estamos trabajando en la unidad de actividades... De actividades sociales, mi amor. Dayli, ¿qué pasó, Dayli, mi amor? Dayli, ¿qué le pasa, mi amor? Otra vez no lo escucho, Dayli. Algo le pasa al micrófono, mi amor. El micrófono, el micrófono. No se lo escucha, mi vida. No se lo escucha, mi amor. Es el micrófono, mi amor. Dígale a su mamita... Que le ayude con el micrófono, que no se lo escucha. Sí, ya terminé. Soy Fiorella García. Muy bien, Fiorella García. Mira, ¿ya terminaste? Sí, no, doctor. Y ya terminé. Soy para una. Muy bien, para una. Felicitaciones. Mira, ya terminó, mi amor. Fiorella Mora, buenos días, mi amor. Estamos trabajando en las actividades de estudios sociales, mi amor. Buenos días, mi vida. Buenos días, mi vida. Dígame, mi amor. Ok. ¿Dónde trabaja, mi amor? ¿Dónde está la niña y el niño, verdad? Aquí estamos, en la hojita. Sí, aquí. Sí, estamos ahí trabajando en el crucigrama, mi amor. Llame. Llame, mi amor. Sí, aquí está la niña y el niño. Sebastián. Estamos trabajando en la hojita de actividades. ¿Ya terminaste, mi amor? No, Miguel. ¿Qué estoy haciendo? Toda mi vida. Bueno, no hay problema. Yo los espero. ¡Matthew! Hola, Miguel. No está diciendo nada. No, solo, este, no se le escucha nada. ¿La cámara? No, no, el micro, Matthew. Sí, pero yo no la escucho. Y hace el rato no se le escuchaba. Ah, González, ¿ya terminaste? Muy bien. Daili. 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 No sé, ¿qué le pasa a Daili? Vamos a trabajar, mi amor, que vamos, vamos a trabajar en el libro. Vamos, mueva la mano, que yo los espero. Vamos, mueva la mano, mis amores. Vamos, mueva la mano, mis amores, que vamos a trabajar en el libro. Sí, ya terminé, Matthew. Matthew, muy bien, mi vida, ya terminó. Felicitaciones, mi vida. Sí. Dígame, mi amor. Carmen, ¿ya terminaste? Dígame. Ya, mi amor, felicitaciones. A ver, mis amores. ya terminamos, ya Valentina Burgos ya terminó mi amor ah ya mi amor muy bien, muy bien mi amor Abdul ya terminó ah muy bien, Yamile ya terminó Yamile que te pasa nada mis ya terminé pero que te pasa, algo te pasa Yamile ya terminé ya mi amor ya ya a ver mi amor, Contreras ya terminaste ya mi amor que sea verdad a ver Barahona ya terminó Mathew ya terminó este Fiorella Morra ya terminó si mi muy bien mi vida Fiorella Morra ya terminó Daili a ver vamos a trabajar muy bien Valentina Fiorella García muy bien Daili me falta una pregunta en el libro ay por Dios a ver vamos a sacar el libro el integrado Daili en la página 29 de Estudios Sociales mi amor usted ya tiene el libro vamos a sacar el libro y vamos a trabajar en la página 29 de Estudios Sociales mi amor si Daili vamos a sacar el libro el integrado Daili aquí es la página 29 de Estudios Sociales mi amor si ese es ese es ese es mi amor esa es esa es si Sebastián Daili deja ver el libro Daili deja ver el libro mire este es el mire página 29 de Estudios Sociales vamos a sacar el libro de el integrado Daili si mi amor donde está una un un camino donde hay camino donde hay esa esa ya mire esa es esa ya mire si mi amor esa es ya ya mi vida no se que te pasa Daili vamos buscando el libro integrado página 29 mi amor donde hay un camino donde hay un kiosco vamos a trabajar mi gesta a ver mi amor deja si esa es Fiorella muy bien Fiorella García muy bien mi gesta de aquí mire no esa no dígame mi amor a ver que me dijo Ailín si no se preocupa a ver mi amor vamos a la esta es la hojita mi amor mire donde está un caminito si mi amor donde está un caminito ahí vamos a trabajar Daili página 29 donde está un caminito y arriba dice vamos vamos a trabajar recortes de revista en vamos a tienen revista mis amores recortar recortar de revista en tienen revista si si tiene mi amor dígame a ver mi amor no escucho alguien me dijo algo holguita que te pasa yo ya el que tiene a ver dígame a ver el que tiene revista o un libro viejo me va a cortar ahí recortes de abuelitos padres o hermanos si yo si tengo yo si tengo un libro viejo ya mi amor ahí busca una fotito una fotito si mi amor ya ya el que no tiene el que no tiene a ver mi amor el internet se me está se me está yendo mi internet se va aquí arriba el que me echó de clase ya mi amor es que no sé tienen el internet lento mi amor a ver este ya bueno si se le va bueno mi amor bueno te voy a comprender mi vida a ver ailín dice recortar de revistas de su de su imágenes de personas a ver dígame mi amor ya mi dígame que le pasa a ver mi amor si no tiene revista vamos a póngale ahí deber póngale deber mi amor pero si tiene revista o un libro viejo ah entonces Pablo dice imágenes imágenes a ver mi amor imágenes diferentes imágenes diferentes de abuelo de un abuelo busque de un abuelito de un abuelito y le va a pegar de padres de una mamita y un papito que esté junto le va a pegar si mi amor y de y dice yo este pongan fotos de otros de otras de otras personas y acá también de unos hermanos pero que no sean ustedes mi amor si si me entendí era un un periódico ya mi amor vamos a ver el que tiene ahí como trabajar van a trabajar pero el que no tiene fotos no tiene una revista yo no tengo hermano no le pongo nada a ver mi amor dice puede a ver si pon pon de pon otros hermanitos ahí mi amor pon otros hermanitos sí puede poner de otra forma matías ya hiciste mi amor muy bien matías felicitaciones matías felicitaciones a ver mi amor ustedes van a poner esperen un momento que deje bajar el volumen está gritando no sé quién a ver mi amor ustedes van a poner no me dejan hablar van a poner van a buscar de una revista de un periódico alguna fotito lo que dice aquí abuelos padres yo y hermanos pero no de ustedes sino de otras personas sí mi amor sí mi amor no de ustedes sino de otras personas por ejemplo yo ponga una fotito de otra de otra y de un hermano ponga fotito de otros hermanos pero que ven en revista en un libro sí mi amor sí tienen para recortar sí tienen el que no tiene la mía tengo pero no ya mi amor Aileen Aileen no mi amor ah ya mi amor mi amor ahí que se te dañó el cuadro se te dañó el libro mi amor la hojita es de 29 mi amor es para pegar es para pegar ah ya mi amor sí sí eso eso así así mi amor muy bien ahí está la abuelita no importa sí no importa no importa mamita así así ustedes tienen los libros los libros del otro año si tienen los libros del otro año o por ahí una revista ahí encuentren unos abuelitos unos abuelitos una abuelita un abuelito y pequeño acá dígame mi amor y estas figuras pueden servir a ver espérate un ratito a ver Aileen foto tuya tú tienes foto tuya mi amor sí tienes foto tuya Aileen si todos no tienen este alguna revista algún periódico este me lo pones como de ver sí mi amor este Cosarelli tú sí tienes Cosarelli no me escucha ¿qué te pasó? no sé se te va el internet por rato a ver este Cosarelli si tienes revista o un libro viejo si tienes mi amor sí tengo el de segundo grado mira si buscas unos abuelitos o un abuelito o una abuelita me pegas ahí acá un padre pones una foto de un papito no es preciso que sea tuyo puede ser de otros desconocidos sí aquí de yo un niño y acá unos hermanos sí mi amor a ver Matthew Matthew está trabajando mi vida sí ya mi amor me van a enseñar mi amor ya ponga su foto mi vida ponga su foto a ver Ramírez está trabajando Fiorel Amora está trabajando mi amor Daili está trabajando mi vida está trabajando mi vida ya le bueno mi amor bueno Kira está trabajando Kira vamos a trabajar mi amor vamos a trabajar recorten en revista recorten en un periódico en un libro en un libro y sirve cualquier figura madre mi amor puede sirve cualquier figura como esta sí mi vida yo sí mi amor sí cualquier figura le di lo puedo dejar para deber ya déjelo mi amor para deber sí mi amor déjelo el que no tiene ahorita déjelo para deber sí mi amor ya escriba ahí en el libro deber mi amor el que no tiene ahorita las revistas ni un libro viejo sí a ver los que terminaron los que los que han puesto para deber vamos a la siguiente todavía no terminan vamos a la siguiente pregunta observa la ilustración y ayuda al niño a llegar a su casa dígame ah ya mi amor quién terminó sí yo terminé holguita deja ver holguita holguita ya mi amigo mi vida yo lo espero no hay problema holguita déjeme ver es lo que terminaron vamos al crucigrama al crucigrama no vamos al caminito yo estoy trastornada con esos crucigrama vamos al caminito los que terminaron paraona muy bien paraona felicitaciones bien muy bien mi amor me entendió muy bien holguita déjeme ver mi amor becky muy bien muy bien becky pegó la figura becky pegaste la figura me lo dejé para de ver ah mi amor muy bien muy bien cualquier figura mi amor que usted encuentre abuelo padre yo otra figura puede poner este y hermano sí mi amor holguita paraona muy bien mi amor matías holguita mande mi déjeme ver la foto déjeme ver su libro matías muy bien mi amor felicitaciones mande mi amor porque porque la foto para de ver porque ya mi amor muy bien muy bien muy bien mi amor ya mi amor ya mi amor ya mi amor buena ya mi ley ya terminaste chabatean está recortando muy bien mi amor está recortando ramire está recortando mi amor ramire abdul le está recortando no te veo abdul no siquiera te veo que me hagas con el dedito adrián adrián estás recortando mi amor señorita lo voy a dejar como de ver ya mi amor ya mi amor pero me va a hacer el caminito si mi amor ya mi amor no se preocupe lo dejan para de ver yo le dices a domino hace rato bueno mi amor muy bien muy bien los que han terminado muy bien Kira ya terminó aquí bueno mi amor yo los espero ah muy bien Kira mi amor pegó la figura pegó la figura lo puse para de ver ah ya muy bien mi amor muy bien Mati ya terminó sí déjame ver mi amor ah ya mi amor muy bien mi vida muy bien ya hizo el caminito también ya lo voy a hacer ya 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 la página de pegar ya mi vida muy bien yo lo espero no se preocupe ya mi ley no sé qué le pasa a usted bueno mi amor Artur no se me fue se me fue no no si no no en la parte en la parte en la parte de dos no a ver mi amor estamos a ver ya mire me apagas un ratito el micrófono sí mi amor voy a hablar con Daili a ver Daili dígame a ver esperense un momento que te voy a poner en grande a ver Daili dígame mi amor estamos en la página 29 mi amor Daili ya terminé ya terminé ya terminé de pegar y de hacer ese camino ya mi amor felicitaciones mi vida a ver Daili si me vas a buscar un abuelito un padre una foto otra foto puede ser la tuya puede ser de otra de otra de otra niña si mi amor y hermano si mi amor pero buscas en un libro en un libro un libro viejo o una revista vieja que no vas a usar y recorta mi amor si y si a ver si no puedes trabajar ahorita me vas a poner ahí en la primera me vas a poner de ver de ver me pone mi amor ponga de ver si no puedes hacer ahorita sin mi vida niña terminé todo muy bien fior el amor las felicitaciones mi amor Daili ponga de ver y bueno como ya pusiste de ver en la primera en la primera hojita en la página 29 vamos a la segunda me vas a hacer este niñito tiene que llegar donde están los papitos vamos a hacer un camino que llegue más fácil donde sus papitos Daili vamos a trabajar mi amor mi yo terminé ese holgita muy bien mi amor muy bien muy bien muy bien Matiu felicitaciones mi vida ¿qué le pasó a Cosarelli? Cosarelli ¿qué estás escribiendo? vamos a trabajar mi amor vamos a trabajar Daniela 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 hoy no se conectó Ani tampoco se conectó ni Ani bueno mis amores hay unos hay unos hay unos que le están fallando el internet está bien y Sebastián y se deja mi amor a ver mis amores vamos a trabajar pero la estás pegando todavía Sebastián ya terminó mi amor ¿qué pasó Barahona? ¿ya terminó mi amor? sí ya muy bien Barahona felicitaciones yo sí Luis Eli usted siempre está muy rapidito ya mi amor felicitaciones Daili ya terminó el camino Daili ya terminó el camino ah déjeme ver mi amor déjeme ver mi amor el camino el camino mi amor perdés un momento mi amor ok muy bien Daili felicitaciones mi vida la fotito la déjame la hace como debe mi amor lo de arriba sí mi amor ya muy bien Daili Valentina Burgos dígame mi amor yo el laberinto yo le tuve que poner de ver porque está muy difícil ya mi amor no hay problema Abdul muy bien mi vida muy bien Abdul la fotito pegó la fotito Abdul no fue así listo se lo abri mi hija me echó la falta una ya mi vida muy bien ya muy bien Fiora de la García felicitaciones vio lo bien que hace que le da Abdul si no ha hecho la fotito este me la hace como de ver mi amor bueno bueno mi amor Daili ya hizo ponga de ver mi amor Daili donde tiene que pegar la fotito si escriba de ver ya mi amor ponga de ver mi amor yo no alcancé a buscar el libro por eso puse de bien Eri muy bien mi amor ya Becky muy bien muy bien Eri ya si lo estoy observando Eri Samir ya terminó Samir si mi ya terminé y por qué no me prendes la cámara Samir te da vergüenza Samir bueno Samir ya van a te voy a comprar mi la computadora ya se va a descargar porque tiene 7% por Dios Cosadeli Cosadeli pero me trabajas por Dios tienes que trabajar mi amor bueno mi amor vamos a esperarnos un poquito porque ya mismo terminamos la clase de estudios sociales Dime si ya terminé muy bien Sebastián mi amor muy bien muy bien déjeme ver déjeme hoy está bonita la foto muy bien Sebastián ya hizo a ver ya realizó el camino un momentito Becky que estoy concediendo muy bien Sebastián felicitaciones a ver Becky dígame mi amor miren nos veo a usted a Sebastián a todos nos veo a estatuas es que es el internet que está lento hoy mi amor no sé porque algunos internet están lentos mis amores a ver mis amores ya como todos terminamos ya terminó Fiorel Amor ya terminó Valentina este Ramírez Barahona Cosadeli Kira Carmen Samir Adrián Adrián ya terminó muy bien mi amor este Fiorel Amor muy bien mi amor muy bien muy bien mi vida felicitaciones mi amor ya la relación se hace mande mi amor no eso no eso no mi amor eso no no mi amor eso no bueno mi amor nos despedimos bueno mi amor nos despedimos son 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 son